Hola, soy Bianca Arias, tengo 18 años y soy jugadora de volei. Empecé a jugar cuando tenía 7 años en el club de pesca Villa Carlos Paz, el club de mi ciudad, donde ahí mi papá y mi familia jugaban a básquet y bueno, yo me decidí por el volei. Desde ese entonces pasé por distintos clubes, pasé al club Municipalidad de Córdoba y este año jugué en River Plate, donde mis logros fueron jugar con la primera, conseguir el tercer puesto de la Liga Metropolitana de División de Honor, también jugué el Mundial con la selección U19, donde conseguimos un buen noveno puesto y también conseguimos el campeonato del torneo BN con la selección de Córdoba. Y bueno, este premio obviamente lo agradezco a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a todos mis entrenadores que me formaron a lo largo de mi carrera y agradezco mucho a este premio a Mundo E, ya que es muy importante para mi carrera y es un honor para mí ser reconocida entre todos los deportistas de volei de la provincia. Gracias. 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 Gracias.